Muy buenas, soy Omar Roda, ¿cómo estáis? Me han pedido que haga un vídeo sobre autodisciplina y creo que es un tema esencial para poder conseguir los objetivos que nos vamos planteando alcanzar en la vida. Cuando hablamos de autodisciplina, en realidad, estamos hablando del concepto de voluntad, no de motivación. Ayer, justamente, hablaba con un amigo que la diferencia de los conceptos es crucial. La voluntad es como una fuerza que tenemos que nos va a permitir accionarnos para conseguir objetivos, los objetivos que nos hemos fijado. Y esas acciones las vamos a ir poniendo justo en el momento que son necesarias. Y muchas veces se tienen que activar cuando no tenemos ganas. Por eso hablamos, justamente, de autodisciplina. Y se mezclan tres cosas. El poder de hacer, el poder de no hacer y el hecho de querer hacer algo. Y es que no es sencillo tener la capacidad de poder organizarse y estructurar el tiempo de manera eficiente para poder aprovechar, justamente, de esa fuerza de voluntad. Y eso es la autodisciplina. Es levantarse a las seis de la mañana para hacer una hora de yoga antes de ir a trabajar. Es el hecho de dejar de comer bollería industrial cuando me siento decaído, cuando me siento triste. Por lo tanto, en este vídeo voy a hablar, por un lado, de la noción de voluntad, de esa fuerza interior para accionarse, y, por otro lado, de la autodisciplina, que es pura organización. Pero es una organización que es muy particular. Y ambas, para mí, son igual de importantes. Por ejemplo, yo siempre he tenido una gran voluntad para accionarme, soy así, tengo mucha voluntad, pero, por norma general, es cuando empecé a organizarme que las acciones tomaban un sentido y un camino claro. Y hay gente que es muy organizada, que no tiene fuerza de voluntad y al revés. Así que la conciencia aquí es determinante cuando encuentro un sentido a la voluntad, me organizo a mi manera y funciona. En este vídeo no te voy a explicar cómo debes organizarte, porque la mejor organización es la que cada uno se ofrece a sí mismo, a su manera, cuando se conoce a sí mismo de verdad y cuando le encuentre el sentido a la propia acción que está haciendo. Y es que los seres humanos tenemos que hacer frente a diferentes categorías de vida y estamos confrontados a estructuras lógicas donde tenemos que accionarnos continuamente, en la pareja, en la familia, en el trabajo, en la evolución personal, en las amistades, en la dimensión social que nos invita a accionarnos en relación a cómo me muevo por el mundo, cómo me mira el resto. Y estas categorías, a día de hoy, en la época que estamos viviendo, tenemos como la obligación de sentirnos realizados en todos los dominios. Y esas promesas inconscientes que vamos absorbiendo de que uno se puede sentir realizado y alcanzar el éxito en todos esos dominios, pues nos está provocando tener que soportar una gran presión y es esa misma presión la que nos aleja justamente de la propia lógica de la voluntad. Porque nos sentimos abrumados. Y curiosamente, para poder gestionar esa presión, la sociedad va creando cosas, herramientas, para que las personas podamos buscar válvulas de escape. Estoy hablando de todo lo que tiene que ver con el ocio. En casa, ¿no? Videojuegos, televisión, Netflix, redes sociales. Para liberar al ser humano de la presión que lleva en su cotidiano. Una presión que antes muchas veces desembocaba en revolución, en protestas, en rebeliones. Esa presión de vivir, ese miedo a vivir. Descubrieron que podía ser tratado con el divertimento. Esas ganas de buscar información real, veraz, sobre lo que está pasando en el mundo, pues se dieron cuenta que se podía tratar mediante el consumo de ocio en el hogar. El divertimento. La sociedad ha ido creando la idea de que es necesario tener ocio en casa para evitar el colapso mental. Pero no es así. La sociedad quiere que pases el máximo de tiempo posible consumiendo ocio. Da igual el contenido que consumas. Quiere que estés ahí, drenando tu disconformidad con el mundo mediante ese ocio lo máximo de tiempo posible. Y esto es incompatible con la autodisciplina. Así que la primera clave para reforzar la voluntad y la autodisciplina es que hagáis una desintoxicación mediática masiva. De verdad, os animo a que paséis tres días sin consumir nada de ocio en el hogar. Nada de mirar el móvil, televisión, Instagram, YouTube, las noticias, el WhatsApp... Tres días sin nada. Dejad el móvil en modo busca para estar localizables, por si surge alguna urgencia, pero dejad ese ocio, ese divertimento, esas distracciones en un cajón. Si no podéis hacerlo, reducir al máximo el uso. Ya veréis el tiempo de que dispondréis y cómo vuestra fuerza de voluntad empieza a configurarse. Y entonces te va a pasar algo muy curioso. Y es que te vas a quedar así. Te vas a preguntar, ¿y ahora qué hago? Porque tendrás mucho tiempo libre y huecos que llenar con algo. Y ahora lo que tienes que hacer es empezar a consumir cosas que te van a hacer crecer. Libros, vídeos, conferencias, artículos. Y me paso muchas horas delante del ordenador generando contenido, haciendo terapia online. Ahora empiezo como docente colaborador en una universidad aquí en Barcelona. Y evidentemente tengo que hacer, pasar muchas horas delante del ordenador, delante del PC. Pero con cosas que me van a hacer progresar, que me van a sumar. Y encima me divierto. Progreso y me divierto. Esa es la clave. La segunda clave que os propongo es que la voluntad se entrena. Debéis entrenaros a tener fuerza de voluntad. El otro día me leí un artículo, un estudio sobre neurociencia y voluntad. Y decían que la voluntad es algo extremadamente moderno. Es como un músculo cerebral que se encuentra en el córtex prefrontal y que llega relativamente poco en nosotros. Y se puede estimular, se puede entrenar, enviando un flujo de sangre más o menos importante. Y ese flujo dependerá mayormente de ese entrenamiento tuyo. Y con ese flujo de sangre hará una activación más importante o menos importante de la propia voluntad, porque se encuentra en el córtex. Por eso la falta de voluntad no solo se debe a carencias de herramientas psicológicas, también es algo estructural, cerebral. Y eso es bueno, porque se puede trabajar activando esa zona cada vez más para crear cada vez más conexiones potentes y dar cabida a más flujo de sangre en esa zona. ¿Cómo activar esa zona? Hay muchas maneras, pero yo os recomiendo una que realmente me da estupendamente y es la meditación dinámica. Es un tipo de meditación que debes ir haciendo a lo largo del día. Haces pequeñas pausas de dos minutos en el trabajo, en casa, en donde estés, y es esperando en el metro o en esos momentos de espera que no haces nada o que te pones a mirar el teléfono. Pues en vez de mirar el teléfono te pones cómodo, mantienes los ojos abiertos y vas a mantener toda tu atención en la respiración, en inspirar y en expirar. Toda la atención tiene que ir dirigida a tu respiración, que sea continua, sin bloqueos. Durante cinco segundos cada expiración y cinco segundos la expiración. Haz esto cinco o seis veces al día. Esto te va a permitir en poco tiempo mejorar el nivel neuronal, psicológico y físico. Llegará un momento que lo habréis automatizado como el que conduce un coche y no se da cuenta. Y este ejercicio mejora muchísimo las conexiones neurales. Es algo formidable. Si te cuesta mantener la atención en tu respiración te va a dar un truquillo. Cuando respires piensa en la palabra respira y cuando expires piensa en la palabra expira. Y esto te va a ayudar. ¿Por qué funciona esto? Porque este ejercicio estimula el sistema autónomo parasimpático. Y esta es la tercera clave. Estimular el sistema autónomo parasimpático. Y así que muchos de vosotros os taléis quedado un poco ¿Qué me está contando? Voy a explicarlo lo más rápido que pueda. Ya veréis que las claves de hoy se van ligando entre sí. El sistema nervioso general se divide en dos partes. El central y el periférico. Dentro del sistema nervioso periférico está el sistema nervioso autónomo o vegetativo. Que es aquel que regula funciones involuntarias o inconscientes en el organismo. Por ejemplo el movimiento intestinal. Asimismo el sistema nervioso autónomo a su vez se divide en sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático es aquel que nos acelera. Fabricamos adrenalina, cortisol. Es el que nos estresa cuando está activado en momentos donde no toca que esté activado. Por ejemplo en casa. Porque no hay ningún peligro en casa. Cuando nos encontramos en esta dimensión todos nuestros pensamientos se van del córtex prefrontal que es el que nos interesa activar para el tema de la autodisciplina. Y se va al sistema límbico y reptiliano porque son unas zonas encargadas de la defensa de la protección. Y esto es así. Estamos diseñados de esta manera. Es el sistema de supervivencia del ser humano. Sin embargo cuando estimulamos nuestro sistema autónomo parasimpático para el simpático es cuando estamos calmados cuando tenemos el control de las cosas de los nervios del estrés y ahí generas otras cosas sobre todo oxitocina y acertilcolina y una serie de bioquímicos esenciales para los esquemas de pensamientos que nos interesan para estimular justamente la corteza prefrontal que es donde está el sistema de la voluntad. Con este ejercicio de alguna manera vais a elevar vuestro nivel de conciencia sentiréis un bienestar físico increíble y le daréis fuerza a zonas cerebrales muy útiles para tener la capacidad de accionarse y de querer hacer cosas con ese tipo de respiración también estarás estimulando la circulación neurolinfática que hace que nuestro cuerpo esté mucho más oxigenado de todos los órganos es como el equivalente a meterse un Red Bull directamente en el cerebro porque tiene una función de inyección energética brutal para nuestro cuerpo y de esta manera conseguimos un equilibrio energético óptimo en cada órgano de nuestro cuerpo que es un aspecto esencial para sentirnos bien y sentirnos motivados favoreciendo el flujo energético por todos los meridianos que tenemos en el cuerpo y la cuarta clave que os propongo es conocerse para hacer un acto de voluntad correcto e inteligente hay que conocerse muchísimo ¿cómo puedo proceder? ¿cuál va a ser el proceso de mi pensamiento cuando voy a hacer algo que me resta o cuando voy a hacer algo que no debería hacer? porque tenemos que tener claro que siempre estamos jugando con dos polaridades todos jugamos a dos polaridades aquellas que nos empuja a hacer cosas a mejorar a conseguir objetivos con una que nos invita a reposar a relajarnos a distraernos todos tenemos las dos y es una lucha constante la que se da y cuando hacemos un acto de voluntad estamos haciendo una elección entre una de esas dos polaridades la que nos permite elevarnos y accionarnos para conseguir lo que nos hemos propuesto hacer y esta es la clave ser conscientes de que nos movemos entre esas dos fuerzas una que nos eleva y una que nos paraliza es la clave porque ser conscientes de eso estamos trabajando desde el corte prefrontal que es donde nos interesa movernos para accionarnos porque le damos sentido a lo que sentimos lo racionalizamos y podemos empezar a gestionar a estructurar y a temporalizar a medio y largo plazo y eso es la disciplina hacer un acto de voluntad con esfuerzo a corto plazo no es agradable pero si lo racionalizo puedo entrar en una perspectiva de bienestar a medio y largo plazo yo cada vez que voy al gimnasio lo tengo que hacer no tengo ganas pero sé que lo tengo que hacer preferiría irme a hacer unas cervezas con mis amigos pero tengo que ir al gimnasio tengo que hacerlo porque me estoy comprometiendo conmigo mismo por amor propio porque para hacer un acto de voluntad tengo que darle sentido a lo que estoy haciendo y si le doy sentido a ese sufrimiento a esa frustración por hacer algo que ahora mismo no tengo ganas de hacer si le doy sentido se convierte en conciencia y acabaré aceptando ese dolor y haré que mi vida pase a un nivel superior porque le da sentido a todo ese pesar te dirás todo lo que estoy haciendo o lo que no estoy haciendo pues la verdad es que merece la pena cuando le damos sentido a ese sufrimiento todo cambia y ten en cuenta lo siguiente un acto de voluntad necesita muchísima muchísima energía moviliza mucha energía neural así que no te comprometas a hacer 20 cosas haz una si no es muy probable que que el estrés llame a tu puerta y lo acabes dejando por el burnout ¿sí? el músculo de la voluntad es una de esas cosas que si se trabaja te va a ofrecer uno de los mayores apoyos para cualquier desafío que la vida te pueda plantear y hasta aquí el vídeo de hoy si te ha gustado dale a me gusta compártelo con aquellas personas que creas que le puedan ofrecer claridad a su vida en su camino te animo a que te suscribas a mi canal y hasta la próxima ¡Gracias!